Puedo estar en posición, de que cuando bajo le gusta, le asusta, sabe que soy su gata, no le cago, no Voy a castigarte por tu mal conducta, si salimos juntos tenemos un par de me gustos, tírame una foto, que se vea Mamá Te estoy dando callaco, te meditas dónde y cuándo, te me metas todo en cuatro, no se va sin terminar ¿Cómo era? ¿Cómo era? Así que ma' y tranquila, todos los bajos yo, pide lo que quiera, tengo brillando el reloj, vacila Suri heavy, wey, el jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita, ay que bonita te queda, yo la veía, te lo tía, para cuando se pueda ¿Cuántos sonidos de la roya? Para, 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 para todo apaga la luz, apaga tudo Feliz amor,erná y masculino, pertenece, ay... Supongo aquí, ay, cápia quezig, ay, cápia que prospera Esta novinha es terrorista, es especialista Olha lo que ella hace en baile funk con las amigas Esta novinha es terrorista, es especialista Olha lo que ella hace en baile funk con las amigas Es muy explosiva, no mecho con ella, no Es muy explosiva, no No papi yo no con paro, todo lo que he visto es caro Por la calle tu me ve y te do paro, papi yo te do paro La cara para no se echar, te do paro Sua boquita claro que me la calo Si tu tiras la combi que co... Agora é tudo meu, seu coração não faz bum bum Agora ela só bate com bum bum Seu coração não faz bum bum Mas eu vou pensar que te passo a buscar E vamos a trincar de la orilla del mar No viene de españa pero tu navarcial Si mi rosa son tomita es natural Naveta 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 navara E TITO TITO Vamos a celebrarlo en perro negro Si te quieren ahora vamos Y después lo posteamos Porque todo el mundo verá La cabrón que la pasamos I don't speak portugués I can't speak inglés Dale mamá con tu tacata Tacata, 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 tacata Pa' que viene pa' acá, pa' acá Dan boy, reggaeton, mami, llégale a la mezcla Y dale pa'l hotel, trae una amiga extra Pónteme fresca como Carmen Electra Y yo le doy corriente de la forma correcta sin asunto Y los cuatro recti me clava tu puta Y los totitos quieren bicho y mi bicho no se asusta Brrr, me coro conmigo pa' que todo millonario Yo le meto el bicho y lo siento hasta los horarios Y ahora se puso más riga Con su narcona, esa te diga Con ese pelo, esa envidatita Ay, ya lo que riga, riga Una blancona que tona Subintona, tanto lindona Felinerona, to' platinona Una cosa que impresiona Todo preparado pa' vivirla Yo, ay, ya lo que diga Yo, ay, ya lo que diga Gracias.